Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, más o menos lo que está sucediendo es lo que yo ya vengo manifestando en el video. Sí. Y la realidad es que si bien esto comenzó hace dos años, no se está terminando de una vez. Bueno, entonces tomé la decisión de viralizarlo. Claro. Bueno, vos no sé si tomaste conocimiento antes o después de las situaciones de violencia que tu expareja también había tenido antecedentes de violencia con su mujer, su exmujer. Bueno, yo sí tomo conocimiento de lo que había sucedido ya estando en la relación. La verdad es que había estado ajena, me manifiestan que fue muy importante. Después, obviamente lo veo y sí fue muy importante, pero yo empezando la relación con él, no. Luego desestimé bastante esta situación porque él se manifestaba como una persona normal, atenta, simpática, carismática, vivimos excelentes momentos, hasta que comencé a ver situaciones delicadas, sofocantes, que no eran normales y pude darme cuenta de que la situación que él me contaba no era real y que la versión de su expareja, sí. Claro. ¿Cuánto tiempo después de que iniciaron la relación comenzaron las situaciones de violencia y qué indicios vos tenías que ahora tal vez decís, uy, cómo no me di cuenta, no? Lo que nos pasa a todas las mujeres es que de pronto pasamos por alguna situación con cierto grado de violencia y que uno lo ve después. En realidad, al muy poquito tiempo hubo situaciones bastante sofocantes, pero las dejé pasar porque yo estaba envuelta en un enamoramiento, estaba en una relación, estaba apostando a tener una relación después de muchísimo tiempo y quizás quise no darme cuenta. Después, cuando sobrevienen estos hechos de violencia física, sí como la primera decisión de la separación y cometí el error de volver nuevamente también porque estaba muy involucrada en la relación. También toda la patología que tenía, que era tan ambigua, era tan buena en determinados momentos, tan buena persona, tan carismática, tan contenedor y por otro lado tan asfixiante y, bueno, no permitiéndome ya realizar tareas normales de mi vida cotidiana, viéndome envuelta en esa situación, cambiaron las cosas y, bueno, ya todo lo que vino después fue cada vez peor, fue cada vez peor, hasta el final. Paola, sos mamá de tres mujeres, ¿cómo vivieron tus hijas toda esta situación y hasta dónde incidió, hasta dónde afecta que seas mamá de tres mujeres poder darles este mensaje, decir, de una situación, de una relación violenta se puede salir o lo que sería mejor es evitarla, ¿no? Sí. En realidad, mis dos hijas mayores que ya no viven conmigo, una de ellas vive en España, visualizaron esta situación mucho antes y hoy en día están hasta un poco enojadas en el sentido de que ya lo veías, ya lo veníamos viendo todos, al igual que mi familia y mis amigos de los cuales yo me fui separando. Y la que más lo vivió fue mi hija que vive conmigo, la de 11 años, que de hecho ya tenía una muy mala relación con él y veía todo lo que yo quizás no podía ver. Y bueno, hoy en realidad está bien ella, pero bueno, mucho más contenta desde que yo me separé, por supuesto. Claro. Y se está componiendo esta situación, que sí nos quedó, estamos marcadas y tratando de salir cada vez más, cada vez mejor de esto. Paola, ¿tenés miedo? ¿Te sentís insegura? ¿Qué pasó con la perimetral? Ahora, en este momento, no tengo miedo porque sé que acercarse a mí sería jugársela demasiado. Estuve hasta el mes de febrero y marzo con perimetral, bueno, actualmente estoy con perimetral, pero en ese momento estaba con perimetral y no la respetó. Hasta el mes de febrero no respetó la perimetral, de hecho yo fui atacada por él en un bar de la ciudad de Mar del Plata, de los cuales tengo como testigos a las personas que trabajan en el lugar, no respetó que hubiese en ese momento, en pleno verano, muchísimos testigos. De ahí en más, también lo tuve en la puerta de mi casa, tiró la puerta de mi casa abajo, pero la policía venía y él escapaba. No había forma de que quede detenido en ningún momento. En febrero él toma la decisión de irse 40 días a Brasil por miedo a ir detenido y bueno, cuando vuelve, en este lugar, en Brasil, él me hace todo lo habido y por haber a nivel, bueno, todo con internet, hackeos, viralizaciones, molestó a toda mi familia, a todos mis amigos y me hizo perder la verdad mucho a nivel económico, social y no para. Eso es lo que aún hoy no cesa, lo que está haciendo a través de las redes. En eso sí tengo miedo porque no sé hasta dónde va a llegar. Me amenazó muchas veces con sacar cosas que una pareja de dos años puede tener y con seguir molestando, en ese sentido, sé que no va a parar. Tiene una psicopatía bastante importante. Sí. Paola, ¿qué estás pidiendo vos? ¿Qué necesitas? Yo lo que pedí en todo momento, más allá de las denuncias que hice, fue que alguien lo citara, cosa que no sucedió, puesto que él todavía está firmando en el patronato por la causa de Andrea García Lorenzo. Y nadie lo llamó siquiera de la fiscalía para que él tenga un tratamiento psiquiátrico. Es más, en muchas de las ocasiones que yo quise volver con él, le pedí un tratamiento psiquiátrico para componer esta situación, sabiendo que era muy difícil. Para mí es un tema terminado, el amor en mí sí se terminó, pero bueno, por él y por quizás futuras parejas que tenga, yo creo que debería o la justicia determinar su condición de libertad o no, como ya sucedió que él estuvo detenido un año, o un tratamiento. Pido estar tranquila y que se tomen medidas, que no quede. Y caiga otra persona como caí yo también, ¿no? Porque perdí dos años de mi vida también. Tal cual. Estando con esta persona. Bien.